Bien, muy buenas tardes. Bueno, arrancamos hoy los locales, así que privilegio poder compartir la palabra del Señor. Ahora por favor en su carpeta, en la sesión número uno, ustedes han recibido en sus notas, por lo menos creo que en las sesiones, tanto de este servidor, la sesión que tengo el día de hoy, como en la del Pastor Neuhauser, han recibido las notas completas. Entonces, quisiera proponerles todo lo que va a salir en la presentación, va a estar en su hoja. Y lo que quiero hacer es pedirles que no tienen que perderse casi nada, porque todo está ahí consignado, para que usted pueda darme su atención y podamos entonces prestarles, porque a veces cuando estamos apuntando nos perdemos muchas veces por donde vamos. ¿Estamos? Así que casi que todo lo que voy a decir está ahí en las notas, para que usted pueda tener la tranquilidad luego de repasar en casa. ¿Estamos? Bien, nuestra primera sesión tiene por nombre ¿Cómo el Evangelio transforma las emociones? Y es una sesión realmente de introducción a nuestra conferencia. Entonces, déjenme mostrarles por un momento el bosquejo que vamos a estar teniendo en esta próxima hora. Básicamente vamos a desarrollar cuatro grandes puntos, que son, vamos a hablar un poquito de las emociones, para tratar de definir un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de emociones. Luego vamos a hablar del Evangelio, que aunque aparentemente es un tema muy conocido, requerimos dar un repaso y ver cómo se vincula esto con el tema. Luego vamos a ver cómo el Evangelio ubica las emociones. Cuarto lugar, el Evangelio transforma las emociones. Sobre el final vamos a ver algunas conclusiones y algunas tareas o consejos de tareas para los aconsejados que batallan con este tema de las emociones. Tareas a nivel general de este tema de las emociones. Así que, dicho eso, vamos entonces a arrancar con nuestro primer punto, las emociones. ¿Qué son las emociones o de qué estamos hablando cuando hablamos de las emociones? Bueno, pudiéramos mencionar algunas definiciones. Han hecho alguna diferencia entre emociones y sentimientos. ¿Verdad? Nosotros nos referimos muchas veces como sinónimos. Pero en realidad, si quisiéramos seguir una definición puntual, las emociones es la alteración del ánimo intensa y pasajera. Esa es una característica, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Es decir, que podemos aún percibirla en nuestro cuerpo, en cómo nos sentimos corporalmente. Los sentimientos, por su parte, es un estado afectivo del ánimo, y esta palabrita es importante, estado afectivo del ánimo, producido por causas que lo impresionan vivamente. Técnicamente hablando, los sentimientos son más duraderos. Es un estado, como acabamos de mencionar, mientras que las emociones son más bien pasajeras. ¿Verdad? Aunque esto es una diferencia, realmente podemos decir que ambos coinciden en lo siguiente. Y es que tanto los sentimientos como las emociones tienen que ver con el estado anímico de las personas, con nuestro estado anímico. Son respuestas que nosotros damos a estímulos, ya sean de orden interno o externo. Las emociones responden a algo. Hay emociones positivas o hay emociones peligrosas o destructivas, como las que estaremos viendo en esta conferencia. Si quisiéramos usar un lenguaje más bíblico, podríamos decir que las emociones son respuestas anímicas de nuestro corazón, ¿verdad? Ante los pensamientos, circunstancias o personas. Nuestras emociones son reacciones de nuestro corazón a esas cosas. Y esto, mis hermanos, es muy importante, porque las emociones finalmente son al corazón lo que la fiebre es al cuerpo. Nos indican, básicamente, que algo está mal en nuestro interior. Eso es lo que hacen las emociones. Si usted tiene, yo que tengo niños pequeños y estamos en esa etapa de salir de una enfermedad para tener un tiempo de paz y entrar a la siguiente, saben que uno de los asuntos que son preocupantes, síntoma de alerta, es la fiebre. ¿Verdad? Pero la fiebre no es el problema. La fiebre me muestra que hay un problema, una infección o algo que está pasando en sus cuerpos, en nuestros cuerpos que necesitamos tratar de desentrañar, entender para ver qué está sucediendo. Así son nuestras emociones. Son alarmas que se encienden, que nos indican que algo pasó en nuestro interior. Y esto, mis hermanos, es muy importante. Por lo siguiente. Porque si afirmamos que las emociones son respuestas, entonces solo nos indican lo que está sucediendo y no es allí donde está el problema. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro acercamiento muchas veces en la consejería es a tratar la emoción como tal. Esta persona está batallando con la ira, entonces le damos tres secretos para dejar de controlar la ira. Entonces, secreto número uno, hágase un rincón, aíslese. Secreto número dos, cuente hasta diez, respire profundo. Y son cosas que podrían ayudar a solucionar el síntoma, como el dolex ayuda a bajar la fiebre. Sin embargo, el problema permanece. Entonces, no deberíamos ocuparnos del síntoma, sino de la enfermedad. Y eso, básicamente, es lo que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando en esta conferencia de emociones. No vamos a aprender solamente técnicas de cómo tratar con el síntoma, sino que vamos a aprender de dónde esas emociones surgen y cómo podemos entonces llegar a la raíz para tratar directamente a nivel del corazón. Así que eso es básicamente lo que hablamos cuando hablamos de emociones. Frutos, reacciones, respuestas que nos indican que algo ha sucedido en nuestro interior. ¿Estamos? Muy bien. Vamos entonces rápidamente para el punto número dos. El Evangelio. Entonces, esta conferencia tiene como nombre Emociones Destructivas y esta charla, cómo el Evangelio transforma las emociones. Pero para ver cómo el Evangelio lo hace, necesitamos ponernos de acuerdo en qué es lo que estamos hablando cuando hablamos del Evangelio. Así que el Evangelio es por lo menos tres cosas que yo quisiera mencionar para ustedes en esta conferencia. En primer lugar, el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. Es un mensaje que informa y renueva nuestra mente. No sé si ustedes han escuchado esa expresión de que el Evangelio es un estilo de vida. ¿Han escuchado eso alguna vez? Realmente, cuando decimos eso, estamos perdiendo algo fundamental del Evangelio. Porque el Evangelio en realidad es un mensaje en primer lugar. Puede ser y se ve evidente en un estilo de vida, pero el Evangelio en sí es un mensaje, es una noticia. Y muchas veces nosotros nos equivocamos cuando pensamos y entendemos que el Evangelio es una clase de vida que nosotros vivimos. Eso sería obras, ¿verdad? Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje. Así que deberíamos reevaluar esa frase de predica todo el tiempo. Y si te es muy necesario también, habla. Que realmente entiendo el sentido, entiendo el momento en que se dijo, pero creo que le roba de nuevo ese asunto del contenido al Evangelio. El Evangelio es un mensaje. Un mensaje que renueva nuestra mente y que llega en primer lugar a ese escenario de nuestra vida, nuestra mente. Mire como 1 Corintios 15 nos define ese mensaje. Dice ahí en su pantalla. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que, ¿qué cosa? Les prediqué, les anuncié, les mencioné. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes, oralmente, a través de un mensaje, lo que yo mismo recibí. Y he aquí el contenido del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio, entonces, mis hermanos, tiene como característica número uno eso. Es un mensaje que se predica. La palabra que les prediqué es una transmisión oral. Hay algo que yo menciono. ¿Y cuál es eso que yo menciono? ¿Qué es eso que yo digo? Que Cristo murió por nuestros pecados, como está escrito en la Escritura. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día entre los muertos. Eso es, mis hermanos, en primer lugar, el Evangelio. La buena noticia de lo que Dios hizo posible para nosotros en la obra, vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto que, por cierto, estamos celebrando o recordando en esta semana. Eso es, en primer lugar, el Evangelio. En segundo lugar, el Evangelio es una noticia que me provee de una nueva identidad. Y aquí estamos ya llegando al nivel del corazón. Porque si bien es cierto, el Evangelio inicia como un mensaje que llega a nuestra mente, ¿verdad? Con un mensaje que se nos predica. El Evangelio baja hasta el corazón para proveernos de una identidad. Según la Corintios 5.17 lo define de la siguiente manera. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, ha creído en el Evangelio. Entonces, hay una realidad que esa persona está viviendo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Evangelio trae a nuestro ser una novedad. Una novedad que está conectada con la verdad de estar en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio. No solamente llega a afectar nuestra mente dándonos una noticia, una información. Sino que también baja a lo profundo de nuestro ser y nos transforma al nivel de nuestra identidad. Tim Keller, autor, que ustedes muchos han leído sus libros, dice lo siguiente a este respecto. Dice, la visión de mí mismo no se basa en una visión propia. Como alguien que alcanza logros morales. En Cristo soy pecador y perdido a la vez. Pero aceptado. Soy tan malo que Él tuvo que morir por mí. Y soy tan amado que Él gustosamente murió por mí. Esto me hace ser más humilde y sentirme más seguro. Sin ser llorón ni jactancioso. Eso es lo que viene el Evangelio a hacer con nosotros. Hay una transformación de nuestra identidad que no tiene que ver con la perfección moral. ¿Verdad? Con una visión propia de que alcanzamos algo. El favor de Dios a través de nuestros logros morales. Sino que todavía vivimos en medio de una tensión. Con verdad, maravillosa gracia de que aunque somos tan malos que Él tuvo que venir a morir por nosotros para resolver nuestro problema. Al mismo tiempo soy tan amado que Él gustosamente murió por mí. Y eso es bien importante en nuestra comprensión del Evangelio. En tercer lugar, mis hermanos. El Evangelio es, según la Escritura, es poder de Dios. Y eso nos lleva a nivel de lo que podemos hacer. Es un poder que nos traslada del reino. Que rompe las cadenas de esclavitud al pecado. Y que hace nuestra voluntad verdaderamente libre y capaz para obedecer a Dios. El hombre no es libre sino hasta que el Evangelio llega a su vida. Y el poder de Cristo le transforma. Nosotros no vivimos en la libertad. Es una utopía y más que una utopía es una mentira. ¿Verdad? De que nosotros somos personas libres. La Biblia dice que somos esclavos del pecado. Y nuestra voluntad llega a ser libre. Cuando por el Evangelio el Señor transforma nuestro corazón. Y nos da la capacidad de poder vivir conforme a su voluntad. Billy Graham, evangelista, famoso, reconocido. Dice lo siguiente. El Evangelio es el poder de Dios que toma a un ladrón y lo convierte en una persona honesta. Hay aquí algunos entre nosotros. El Evangelio es el poder de Dios que transforma a un asesino en alguien con un corazón lleno de amor. No sé, quizás hay aquí alguno entre nosotros. El Evangelio es el poder de Dios que toma a un hombre o a una mujer caídos y levanta a esa persona y la hace pura como un ángel. El Evangelio de Jesucristo, dice Graham, es el poder de Dios que puede cambiarlo a usted en ese tono de evangelista que le caracterizaba. Y es verdad, absolutamente cierto. El Evangelio es poder de Dios. Y usted y yo hemos experimentado eso a nivel de nuestras propias vidas. Así que hemos definido qué son las emociones. Hemos hablado de qué es el Evangelio, verdad, a nivel de cómo afecta nuestra mente, nuestra identidad o corazón. Y nos da una capacidad ahora sí de ser libres para ahora vivir bajo la voluntad del Señor. Dicho eso, vamos a empezar entonces a encontrar los puntos de contacto. Cómo es entonces que el Evangelio afecta, transforma, ubica. Qué hace Él hacia nuestras emociones, particularmente nuestras emociones de índole destructivo. Cómo el Evangelio puede llegar a afectar y entrar con esa realidad de nuestro ser. Entonces, vamos ahí entonces al punto número 3. El Evangelio, mis hermanos, lo primero que hace es ubicar las emociones. El Evangelio ubica nuestras emociones. El permitir que las emociones nos controlen no es algo realmente piadoso. Como tampoco lo es negarlas o censurarlas. Nosotros no debemos ni censurar las emociones, verdad, ni quitarlas, pero tampoco ser gobernados por ellas. Porque no debemos censurarlas porque las emociones hacen parte, como veremos en un momento, de la forma en que Dios nos creó, del diseño que Dios hizo para nosotros. Pero tampoco las emociones deberían tomar el rol de gobernar nuestra existencia. Así que vamos una vez ubicar al corazón en la realidad humana. Una vez hemos visto el Evangelio, hemos visto las emociones, quisiera ayudarles a ubicar cómo el corazón tiene un rol dentro de la realidad humana. Para entender cómo es que el Evangelio llega allí a transformarnos. Así que el corazón, mis hermanos, cuando hablamos del corazón, estamos hablando del interior del hombre. Esto es muy importante porque nos recuerda un asunto fundamental de nuestra existencia. Y es que nosotros somos personas bipartitas. Somos cuerpo y somos espíritu o alma. Tenemos una parte material y una parte inmaterial. Ahora bien, yo sé que se ha hecho muy popular entre nosotros una comprensión tripartita de nuestro ser. Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y es la manera más común en que nosotros nos hemos acercado a entender la realidad del ser humano. Sin embargo, aunque hemos muchas veces usado estos términos de una manera separada, en realidad, en la Biblia, alma, espíritu, son términos intercambiables, sinónimos. Y eso, mis hermanos, es muy, muy importante que nosotros podamos entenderlos en nuestra comprensión de la consejería. Edward Welsh, que es un autor en esta área de consejería, dice que esta idea tripartita de la persona se popularizó en los años 50, a finales de los años 50. Y básicamente, la idea es lo siguiente. Se popularizó por la siguiente situación. Si tienes un problema físico, entonces debes ir al médico. Si tienes un problema espiritual, debes ir al pastor. Pero si tienes un problema del alma, debes ir al... Exactamente. Y básicamente, esta visión ha repartido como las ocupaciones de nuestro ser en tres profesionales. El médico, el pastor y el psicólogo. ¿Verdad? Y el pasaje que suele usarse para hablar de esta visión tripartita del ser humano es 1 Tessalonicense 5.23, que textualmente dice eso. Y que el mismo Dios de Palo santifique por completo. Y que todo su ser, alma, cuerpo y espíritu, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted dice, pero pastor, ahí está en la Biblia que somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos entonces es ¿Cómo hacemos entonces con las otras visiones que la Escritura nos presenta de esta realidad? Por ejemplo, Deuteronomio 6.5 nos dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. Entonces aquí hay otra forma de entenderlo. Corazón, alma y fuerza. Aquí son otras tres cosas. En Mateo capítulo 22, Jesús dijo Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces nos encontramos ante el reto de tener varias tricotomías en la Biblia. Varias formas de ver al ser humano en tres realidades. Sin embargo, mis hermanos, aún podemos llegar a encontrar una en que se nos describen cuatro cosas, como la que aparece en Marcos 12.30. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, si leemos estos textos como prueba para eso, deberíamos decir que no solamente somos tres cosas, sino que somos cuatro cosas. ¿Verdad? Entonces ahí encontramos la dificultad. El asunto es que si nosotros realmente, perdón, leemos atentamente la Escritura, nos daremos cuenta que somos seres espirituales en un cuerpo terrenal. ¿Verdad? Vivimos en un tabernáculo, nuestro ser interior, dice Pablo, se va renovando, mientras que este tabernáculo exterior se va deteriorando cada día. En realidad, la Biblia, el concepto más consistente a lo largo de la Escritura es esa realidad, que nosotros realmente tenemos una realidad material, nuestro cuerpo y una realidad inmaterial, donde aparecen la palabra alma, espíritu y corazón y se usan de forma intercambiable. Ahora bien, el doctor David Barceló hizo esta tablita que nos ayuda a ver eso de alguna manera. Él menciona básicamente que nosotros vemos en la Escritura realmente esas dos realidades, un elemento material y un elemento inmaterial. ¿Verdad? Y si nosotros usamos los términos que usa el Antiguo Testamento para describir el asunto material, el cuerpo, encontramos cosas como carne, vientre, carne, piel, cuerpo. De tal manera que nosotros vemos en el Nuevo Testamento también el asunto del cuerpo y de la carne. ¿Verdad? Esas son las palabras que se usan en la Biblia para referirse a eso que nosotros estaremos llamando, estamos llamando la parte material del ser humano. Por otro lado, respecto al asunto inmaterial, encontramos palabras en el Antiguo Testamento como espíritu, alma y corazón. Para referirse a una misma realidad y en el Nuevo Testamento tenemos aún más. Espíritu, alma, vida, mente, corazón, mente. Y el texto clave que nos ayuda a entender cómo fuimos nosotros diseñados realmente es Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, una vez nosotros ya hemos entendido el corazón dentro de nuestra realidad humana, que cuando hablamos del corazón estamos hablando realmente de la parte inmaterial del ser humano. Estamos refiriéndonos a todo aquello que no es el cuerpo, ¿verdad? Y que está en nuestro interior. Que a veces lo vamos a llamar en la Biblia alma, que a veces se va a llamar en la Biblia espíritu, que a veces se va a llamar en la Biblia corazón, mente, etc. Cuando una vez hemos ubicado esa realidad de que estamos hablando cuando hablamos del corazón, es importante ahora entender las funciones que ese corazón tiene. Entonces, la Biblia, mis hermanos, nos enseña que el corazón es dinámico, no estático. Mire el texto que está ahí en Hebreos capítulo 4. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Más cortante que todas espadas, dos filos y penetra hasta lo profundo de él. Mire aquí el ejemplo del alma. Y juzga los pensamientos y las intenciones de qué. Del corazón. Entonces, va hasta lo profundo del alma. Corazón. Ahí están formas sinónimas de referirse a lo mismo. Y note usted que se nos dice que el corazón tiene qué cosa. Pensamientos. Vean eso. Nosotros regularmente pensamos que los pensamientos corresponden a la mente. En nuestra visión, ¿verdad? De lo que nos enseñaron en nuestra escuela, en la universidad. Que uno piensa es con la mente. En la Biblia, de nuevo, son términos intercambiables. Y aquí hay una prueba de ello. Dice que el corazón tiene pensamientos, pero también tiene intención. Entonces, noten esa polivalencia, por llamarlo de alguna manera, esa multifuncionalidad de nuestros corazones. En el corazón se alojan pensamientos, en el corazón se alojan intenciones y una cantidad de cosas más. Hay por lo menos tres maneras o tres cosas que podríamos pensar que tiene nuestros corazones. Nuestros corazones tienen pensamientos. Nuestros corazones tienen afectos o emociones. Y en nuestro corazón están nuestras decisiones. Déjenme ilustrarles eso de alguna manera. ¿Verdad? Aquí hemos leído en Hebreos 4.12, por ejemplo, que hay los pensamientos del corazón. Pero también la Escritura me dice, por ejemplo, en Juan 14, Jesús hablando a sus discípulos les dijo, No se turbe vuestro corazón. O en Juan 16, hablando de sí mismo, tristeza ha llenado mi corazón. Entonces, noten. Hay una realidad de pensamientos, como Hebreos 4.12 nos dice, hay una realidad de afectos, de emociones, como Jesús las experimentó y las mencionó. Y dijo que eso era parte de lo que él sentía en su corazón. Pero también el corazón toma decisiones. En el corazón nos proponemos cosas. Actuamos. Nos dirigimos hacia propósitos. Jesús le dijo en el Sermón del Monte que nosotros podemos llegar, si miramos a una mujer y la deseamos, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué ha sucedido con nosotros? Ya hemos adulterado con ella en el corazón. Es decir, Jesús da por hecho, por una acción, el hecho de haber pensado en la realidad de estar con esa mujer o de tener a esa mujer como nuestra esposa o como nuestra mujer. Y ya eso en sí mismo se convirtió en una acción. Así que vemos que en nuestro corazón se albergan pensamientos, afectos o emociones, pero también acciones. En los años 90 se nos popularizó mucho la idea de las cuatro leyes espirituales. ¿La recuerdan? Sí, nos daban hasta un método de evangelización y Dios te ama, tiene un propósito para tu vida, pero tú has pecado, ¿verdad? Y hay como cuatro leyes que nos ayudaban a nosotros a evangelizar mejor. Y en ese proyectico se nos habló a nosotros, se nos animaba en un gráfico a no depender de nuestros sentimientos para seguir a Cristo y nos enseñaron lo que se llamaba el tren de la vida. No sé si lo recuerdan, que era un trencito que primero en el timón de mando, en el primer vagón estaban los hechos, ¿verdad? Las cosas que Jesús había hecho. Luego la fe y en el carril de atrás los sentimientos. Bueno, yo quisiera proponerles esa figura y mostrarles esa analogía para mostrarles cómo debería y cómo funciona nuestro corazón. Nuestro corazón debería funcionar realmente así. Nuestro corazón debería primero ser gobernado por nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos deberían conducir a nuestras emociones y nuestras emociones nos llevan entonces a la toma de decisiones. El asunto es que la caída, mis hermanos, nos dañó esa realidad. Porque la caída, parte de lo que hizo fue traer corrupción a nuestro interior. Parte de lo que el daño no solamente afectó la parte material, entrando la muerte al mundo, la enfermedad al mundo, sino que también el pecado corrompió nuestro ser interior y dañó, corrompió esa realidad del orden que Dios había puesto en nuestro corazón. De tal manera que nosotros vemos esa corrupción por lo menos de dos maneras en nuestra realidad humana. Podemos verlo con que con la caída, mis hermanos, las emociones llegan a tomar el lugar de predilección en nuestra vida. Las emociones llegan a tomar el control. Santiago capítulo 1, verso 8 dice eso. ¿Verdad? Que el hombre de doble ánimo es qué? Y inconstante en todos sus caminos. Mi ánimo define mis caminos. Mis emociones, cómo yo me siento, resultan diciéndome lo que yo debo hacer, cómo yo me comporto, lo que yo hago. Mis emociones dirigen mis acciones. El lenguaje popular y colombiano está en la preciosa salsa, pero poco bíblica salsa, que nos dejó creo que el grupo Nietzsche. Hagamos lo que diga el corazón. ¿Verdad? Hagamos lo que diga el corazón. Que traducido es, haz lo que quieras, lo que se te dé el deseo. ¿Verdad? Sé tú mismo. Y eso básicamente es la humanidad en la que vivimos. ¿Cuáles son los consejos que escuchamos en medio de estas sociedades? Si lo sientes, hazlo. ¿Verdad? Si te sientes bien con eso, entonces debe ser bueno. Y las emociones han tomado ese lugar de gobierno en nuestra existencia. Las emociones llegaron a definir nuestra identidad. Nos definimos bajo nuestras emociones. Entonces, ¿cómo te definirías? Bueno, yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona alegre. Yo soy una persona irascible. Yo soy una persona ansiosa. Y sin darnos cuenta, hoy día las emociones realmente llegan a jugar ese rol de definir nuestra identidad. Nos definimos a nosotros mismos basados en lo que sentimos o en nuestros estados de ánimos. En otras palabras, las emociones han tomado el gobierno, el timón de mando en nuestra existencia. Pero la corrupción no solamente se ve en ese toma de control, sino que también, mis hermanos, en el corazón, esa corrupción del pecado ha hecho que nuestros pensamientos sean permeados por la mentira. De tal manera que en ese cuadrito que vimos hace un momento, nuestros pensamientos que deberían comunicar verdades a nuestras emociones, realmente fueron manchados por la caída y lo que comunican realmente no es la verdad de Dios. El corazón realmente nos engaña, como Jeremías nos enseña, engañoso es el corazón. El corazón engaña, nos engaña porque es mal informado por la mente. La Biblia también dice en Primera de Juan que el corazón nos condena, pero que Dios, y esa es la esperanza, es más grande que nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces, los pensamientos han sido afectados también en la caída y le comunican mentiras a nuestras emociones, de tal manera que nos sentimos de la manera que nos sentimos porque hemos creído las mentiras que hemos creído. Esa es la realidad. Eso es como estamos hoy. Ahora bien, el Evangelio no solamente nos hace conscientes de esa realidad de la corrupción, del pecado en nuestro corazón, sino que el Evangelio pone en orden, restablece el orden que se perdió en la caída en nuestro corazón. En Romanos 10 se nos describe el proceso de cómo Dios nos guía a la salvación. Recordarán, en esa seguidilla que dice que la fe viene resultado como oír el mensaje de Dios y cómo oirán si no hay quien les predique. En esa seguidilla se nos describe cómo es que nosotros llegamos al Evangelio. Y lo que el texto bíblico dice es que la fe viene como resultado de oír el mensaje, la confianza, la fe que nosotros llegamos a tener en la persona de Jesús, viene luego de que nuestros pensamientos han sido capturados por el mensaje del Evangelio. Por eso es tan importante predicar el mensaje del Evangelio, porque por ahí es donde comienza a ponerse en orden las realidades de nuestra vida. Dice esta autora, el corazón no puede llegar a amar lo que la mente no conoce. El corazón no puede amar, por lo menos no realmente, no genuinamente, aquello que la mente no conoce. La experiencia de los que estamos casados es que hoy amamos más a nuestras esposas o sentimos así que hace 10, 15, 20 años. ¿Sí o no esposos? Digan lo contrario, ¿verdad? Y esa experiencia es básicamente porque nosotros llegamos a esa realidad después de conocer a nuestro concho. Un ejercicio. Mira a la persona que está detrás tuyo, por favor. Que se deje ver. Pregunta. ¿Tú le darías las llaves de tu casa ya mismo y de tu carro a esa persona? No vayan a quedar, no mientan por causa del amor. ¿Estamos? ¿Por qué no? ¿Por qué nos costaría? Porque no le conocemos. ¿Verdad? No conocemos a esa persona. El Salmo 9, 10 nos dice la misma realidad. En ti confían. ¿Quiénes? Los que conocen tu nombre. La confianza, mis hermanos, viene como resultado del conocimiento. Ahora bien, si esas mismas llaves te las pide tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu tío, mucho más fácil se las das. ¿Por qué? Porque le conoces y al conocerle se desarrolla confianza. En ti confían los que conocen tu nombre. De tal manera que, mis hermanos, que el conocimiento precede a la confianza. Los pensamientos deben preceder a las emociones. Y eso es precisamente lo que el Evangelio hace. Nos da un nuevo corazón con un orden restablecido. Viene a cambiar nuestra mente para que entonces la confianza se desarrolle. Venimos a la fe en Jesucristo por oír el mensaje. Primero se afecta nuestra mente, así se pone en orden. Luego nuestro corazón. Y luego entonces nuestras acciones. Entonces la primera obra que hace el Evangelio en realidad es esa. Ubicar nuestras emociones en el lugar que le pertenecen. Como diríamos en el lenguaje de la conferencia del año pasado. En cuarto lugar, mis hermanos. El Evangelio transforma las emociones. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar el Evangelio las informa. Las emociones no deberían ser eliminadas. Como les dije al comienzo. Las emociones deberían más bien ser informadas con la verdad. Porque si lo que yo siento se basa en lo que yo pienso. Entonces de nuevo, misma realidad. Yo debería trabajar en lo primero antes de que tratar de solucionar lo segundo. Entonces las emociones deben ser informadas con la verdad. Mire como el salmista lo expresa en el Salmo 42. Me siento sumamente angustiado. Ese es su estado emocional. ¿Qué hace él para solucionar su estado emocional? Por eso Dios pienso en ti. Ante una emoción destructiva, dañina. El salmista toma una decisión y es pensar en Dios. Porque él sabe que si afecta sus pensamientos. Sus emociones van a caer en el lugar adecuado. Si él pone a Dios en el centro de su mente. De sus pensamientos. Entonces las emociones van a ubicarse en su lugar. Más adelante en el verso 11. Él se dice a sí mismo. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Nuevamente. Emociones. Angustia. Inquietud. Turbación. ¿Por qué lo voy a hacer? E inmediatamente él dice lo siguiente. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Señor. ¿Verdad? Allí está esa realidad de que él informa sus emociones. A ver alma mía. ¿Por qué te vas a sentir así? ¿Por qué estás achicopalado? ¿Por qué estás tan desconfiado? ¿Por qué estás tan desanimado? No, no, no. Un momento. En Dios voy a poner mi confianza. En Dios voy a poner mi esperanza. Eso es lo que hace. Informa a sus emociones con la verdad de Dios. En segundo lugar, las emociones deben ser informadas con los atributos de Dios. Salmo 103, Salmo muy conocido. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el salmista empieza a recordar lo que Dios ha hecho. ¿Verdad? Muchas veces como aprendimos el año pasado, consideramos al pasado un enemigo. Pero en realidad deberíamos de hacer del pasado nuestro mejor amigo. Recordar la bondad del Señor, las obras de Dios en favor nuestro. Y cuando nuestras emociones quieran comunicarnos temor hacia el futuro, Quieran comunicarnos ansiedad respecto al presente, Entonces recordamos quién es Dios, lo que Él ha hecho y podemos entonces estar tranquilos. Las emociones entonces deben ser informadas con los atributos del Señor. Recordarle a nuestra alma quién es Dios y lo que Él ha hecho. Martín López dijo esta frase que me encanta y es una de las frases preferidas. No dejes que tu alma te hable, háblale a tu alma. ¿Por qué? Porque el diablo, mis hermanos, ha sido llamado el padre de la mentira. Y nosotros por años hemos creído muchas mentiras que marcaron profundamente nuestro corazón, Nuestras emociones. Por lo que yo debería revisar mis pensamientos y ver si mis pensamientos proceden de Dios O del padre de la mentira. Déjeme ponerle eso en colores, en un ejercicio que nosotros hacemos en consejería. Este es el ejercicio, aquí está la realidad de mi corazón, ¿verdad? Aquí estoy yo, aquí está Dios. Nosotros tenemos como hemos dicho pensamientos, emociones, decisiones. En mi corazón está albergado eso. Entonces el caso es, hay temor por el trabajo. Voy a perder mi trabajo. Entonces el pensamiento que yo tengo es, mi trabajo es mi proveedora. Entonces si lo pierdo, pastor, ¿con qué le voy a dar de comer a mis hijos? He trabajado en esta empresa por 20 años. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Con qué voy a pagar las cuentas? Entonces el pensamiento es, si me quedo sin trabajo, entonces, ¿qué voy a hacer para alimentar mi familia? ¿Qué voy a hacer realmente para proveer a mi casa? Eso me lleva a una emoción que se llama ansiedad. Y entonces empiezo a estar ansioso todos los días. Me produce tal vez algo de realidad de ira, ¿verdad? En mi corazón siento ira contra la gente. Empiezo a pagar lo que no te trae de mi casa. Empiezo realmente a vivir de una manera emocionalmente insana, destructiva. Y finalmente me lleva a tomar decisiones. Como yo entiendo que mi trabajo es mi proveedor, entonces decido mentir para complacer al jefe. ¿Verdad? Me vuelvo trabajólico. Porque es que si no me alcanza el tiempo en la oficina, tengo que llegar a la casa a trabajar. Porque yo entiendo que yo no puedo por nada del mundo perder este trabajo. Y me llevo el trabajo a la casa y me vuelvo trabajólico. Tomo decisiones basado en lo que yo pienso que es una realidad y en lo que yo siento. Deberíamos estar básicamente yendo a pensar, bueno, y Dios, si Dios fuera el centro de mi vida y de mi corazón, entonces ante ese pensamiento yo que debería pensar, ¿qué dice Dios? Dios dice, yo soy tu proveedor. Mira las aves del cielo, mira los lirios del campo. Ellos no trabajan y yo los alimento. ¿No creen que yo puedo hacer mayor cosas con ustedes? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Así que llego a la conclusión de mi pensamiento, no, mi trabajo es mi proveedor, Dios es mi proveedor. Y eso cambia mis emociones. Si ese es mi pensamiento, entonces la emoción que voy a sentir es paz. Y entonces la decisión que yo voy a tomar es hablar la verdad, no tengo que mentirle a mi jefe. Tenía que hacer 40 llamadas hoy, hice 30, no me dio el tiempo. Y me planteo la siguiente exunto, si Dios dio a su hijo por mí, ¿cómo no habrá de darme junto con él todo lo que yo necesito? Incluido la responsabilidad de llevar el pan diario a mi casa. Y descanso en Dios, decido confiar en Dios. Entonces, miren ahí un ejemplo de cómo esto funciona. Hay una realidad nuestra y una realidad que el Evangelio y lo que yo entiendo de Dios en Cristo me provee para confrontar mi corazón con sus pensamientos, sus emociones y sus decisiones. Ahora bien, sé que en algunos casos, mis hermanos, hay emociones que provienen muchas veces de nuestra ignorancia. Y nos sentimos tristes porque no entendemos cosas que nos están sucediendo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué la muerte de este ser querido? ¿Por qué este asunto que yo no entiendo? ¿Por qué llevo seis meses y no he podido encontrar un empleo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque emociones que se albergan en nuestra alma basados en lo que ignoramos. No entendemos, no conocemos las razones y entonces básicamente decidimos vivir orientados por lo que no conocemos. El Evangelio viene también a esos escenarios de la vida e informa mi corazón sobre cosas que son ciertísimas. ¿Como cuáles? Dios es justo, Dios es bueno, Él me ama en Cristo y me va a guardar para Él. Por lo que entonces, si todo eso es verdad, yo puedo tomar una decisión y es vivir basado en lo que sí sé de Dios y dejar de vivir por lo que no sé. Y todos nosotros en nuestra vida tenemos que tomar esa decisión. ¿Yo voy a vivir mi vida orientado en lo que no sé o basado en lo que sí sé de Dios? Y esa es una decisión muy, muy importante que debemos tomar en nuestra vida. ¿Vamos a vivir bajo la ansiedad y el miedo por lo desconocido o vamos a vivir basados en lo que sí sabemos? Dios es bueno, Dios es justo, Él me ama y me guardará para Él. El Evangelio informa las emociones, pero también el Evangelio las modela. Las modela en la persona de Jesús quien vino y se encarnó para guiarnos a nosotros en cómo nosotros debemos vivir. Jesús tuvo emociones como las nuestras, se nos describe en Hebreos 4.15. Que Él fue un hombre como nosotros, sujeto a las mismas realidades con nosotros pero sin pecado. Vemos a Jesús experimentar ira en Juan 11 cuando ve la incredulidad en la muerte de Lázaro. Dice que lloró y muchos pensamos que el llanto muchas veces lo vemos como un asunto emocional de tristeza y de que era su amigo. Sí, pero si estudiamos realmente el texto daremos cuenta que es más una actitud de rechazo, ¿verdad? Como de ira, de enojo de parte de Jesús ante la incredulidad de ellos. Vemos también en Marcos 11 esa misma realidad. Cuando Él bota las mesas de los cambistas al entrar al templo y ven que lo han convertido en una cueva de ladrones. Jesús experimentó emociones como las nuestras. Pero Jesús no solamente las experimentó sino que Jesús hizo algo con esas emociones. Él llevó sus emociones al Padre. Y en Mateo 26, 39 vemos esa preciosa realidad. Señor, no me hagas beber de este trago. Es decir, Él estaba angustiado hasta la muerte. Es decir, no quiere beber ese trago pero decide hacer algo. Señor, no como yo quiero, siento. Sino como Tú quieres. Como Tú quieras, Señor. Él lleva sus emociones al lugar correcto, a los pies del Padre. Tercer lugar, Jesús decidió obedecer a Dios antes que a sus emociones. Y en Juan capítulo 12, quiero leerlo, versos 27, 28 textualmente. Él dice lo siguiente. Ahora todo mi ser está angustiado. Es aquí el elemento emocional. Jesús dice, estoy consumido de angustia. Mi ser está angustiado. ¿Acaso voy a decir? Se está hablando a su alma. ¿Notan el ejercicio del salmista? ¿Acaso voy a decirle a mi alma? Padre, sálvame de esta hora difícil. Si precisamente para afrontar la hora difícil he venido. Padre, glorifica tu nombre. He ahí un hombre que puso las emociones en su lugar. Las reconoció, las llevó al Padre, le habló a su alma y decidió hacer la voluntad de su Padre. Jesús se nos presenta entonces como ese modelo. Pero Jesús también no solamente vivió sus emociones y las enfrentó básicamente en obediencia a Dios. Sino que también Él pensó en la gloria futura al momento de enfrentar sus emociones presentes. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos de eso? Nuestra vida sería tan distinta si dejáramos, si nuestras emociones fueran más gobernadas pensando en nuestro futuro glorioso que nuestro presente atribulado. Pero muchas veces nuestras emociones están contagiadas por el presente. Y hemos tenido una amnesia del futuro. Hemos olvidado el futuro. Pero la Escritura nos dice acerca de Jesús que Él por el gozo que estaba delante de Él soportó la cruz. Jesús en la cruz estaba gozoso porque Él pensaba en lo que esa cruz iba a lograr. En que se iba a sentar a la derecha del Padre y estaba logrando la salvación del pueblo de Dios. ¿Cuán diferente sería nuestra vida si nuestras decisiones, si nuestras emociones fueran más gobernadas por la gloria futura que por las aflicciones presentes? Jesús se nos presenta entonces como un modelo del manejo de las emociones. Pero finalmente mis hermanos y para terminar el Evangelio cambia nuestras emociones. Vivir, vivir gobernado por las emociones es como caminar por un terreno lodoso y pantadoso. Es fastidioso, cansa y es poco lo que se avanza. Dice el salmista, pues he puesto en el Señor toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí. Escuchó mi clamor, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca, me plantó en terreno firme. Algunas dispersiones como Reina Valencia me sacó de la fosa de la desesperación. Dios viene y nos transforma, Dios quiere transformar nuestras emociones. Pero no solamente Dios quiere hacerlo, sino que mis hermanos también el Evangelio transforma las emociones porque transforma el corazón. Transforma el corazón. No cambia mi ánimo, cambia mi corazón para poder entonces pensar, sentir y hacer cosas diferentes. Esa es la promesa de Ezequiel que se cumplió en Cristo y les daré un nuevo corazón. Quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Cuando venimos al Evangelio no solamente el corazón nos es transformado, el corazón nos es cambiado completamente. Se nos es dado un nuevo corazón y ese nuevo corazón cambia toda esa realidad. Se ponen en orden, el orden que Dios creó para nosotros, pensamientos, sentimientos, acciones. Dios hace esa obra, Dios no solamente quiere, Dios puede hacerlo. Él es poderoso. Aún mis hermanos cuando nuestras emociones son por estados físicos. Porque es verdad, nuestro cuerpo como está tan conectado a la realidad material con la inmaterial. Nuestro cuerpo afecta la manera en como sentimos, así como la manera en que nos sentimos afecta nuestro estado de salud. Eso es una realidad. Y aún cuando nuestras emociones son por estados físicos como en algunos casos de depresión o de otras situaciones. El Evangelio provee esperanza de que no soy menos amado o rechazado por como me siento. Es verdad que soy amado aunque no lo sienta y llegará el día en que mi cuerpo le dirá a mi interior la verdad. Y esa es una verdad gloriosa. Aquellas personas que batallan con la enfermedad, que batallan con depresiones de tipo médico. Asuntos en su cuerpo, desequilibrios. No eres menos amado por Dios. Dios te ama y no te ama menos por como te sientes. Eres amado aunque no lo sientas muchas veces. Y llegará el día en que tu cuerpo será transformado y entonces tu nuevo cuerpo le dirá la verdad a tu interior. Finalmente, el Evangelio transforma las emociones. Porque le da un nuevo poder. El poder del Espíritu Santo para guiar nuestros corazones hacia la verdad. No estamos solos. Tenemos un nuevo gobernante. Alguien que se ha sentado en el trono de nuestro corazón. Alguien que nos ha sido dado como un ayudante, como un ayudador dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Y Él está con nosotros y nos ha empoderado. Así que Dios no solamente quiere, puede, sino que nos capacita para hacer y vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Todas las cosas, dice Segunda de Pedro, nos han sido concedidas para la vida y la piedad. Dios, el mismo Dios que quiere que vivamos de una manera, nos ha capacitado en Cristo por la provisión de su palabra y de su espíritu. Para que podamos vivir la clase de vida piadosa que Él quiere que vivamos. Y nos ha dado en su Espíritu Santo esa provisión. Así que así, mis hermanos, es como el Evangelio transforma nuestras emociones. Conclusiones. Las emociones, hemos dicho, son parte de las funciones de nuestro corazón. Es uno de esos asuntos. Hay pensamientos, hay decisiones, hay emociones. Las emociones no deben ser eliminadas. Más bien deberían ser puestas en su lugar. El Evangelio informa a las emociones con la verdad de Dios. El Evangelio modela las emociones. Nos presenta a Jesús como un modelo del manejo de las emociones. Pero el Evangelio no solamente nos presenta un modelo, sino que el Evangelio nos presenta un Redentor que transforma nuestras emociones. Él nos da un nuevo corazón. Pone ese nuevo corazón en orden. Nos da pensamientos de Dios para que podamos sentir como Dios siente. Para que podamos vivir bajo la voluntad de Dios. Esa es, mis hermanos, la obra que el Evangelio ha hecho, está haciendo y seguirá siendo en nuestro corazón. Déjenme terminar con algunas tareas que quisiera sugerir. Si están aconsejando personas que batallan con asuntos emocionales y gente que está viviendo su vida gobernado por sus emociones. Tres tipos de tareas que ustedes pudieran hacer. La primera de ellas es la lista de 100 atributos de Dios. Esta es una lista que aprendí a través del Pastor Quique Torres, que es uno de los conferencistas de esta noche. Y es poder pensar en quién es Dios. Por ejemplo, en esta iglesia tenemos esa norma. Cada servidor de la iglesia tiene que hacer una lista de 100 atributos de Dios antes de involucrarse en un ministerio. Porque queremos ayudar a la gente a pensar en quién es Dios. Qué es lo que Dios es. Qué es lo que Dios hace. Para que cuando llegue el momento de crisis, pueda sacar del archivo su lista de 100 atributos. Y decirle, ok, ¿qué de esta lista no estás creyendo? ¿En qué de estas cosas no estás pensando? Porque si estás como estás, es porque hay algo de esto que realmente no estás creyendo o te has olvidado. Y entonces, ayudarle a la persona que le diga a su alma la verdad. 100 atributos de Dios que pudieran ayudarle a la persona a pensar en quién es Dios. Lo que Él ha hecho. Lo segundo que podrías llegar a hacer como una tarea para alguien que está caminando con esto. Es ayudarle a que haga un estudio bíblico. Donde pueda la persona desentrañar qué emociones experimentó Jesús y qué hizo con ellas. Entonces, vas a estudiar el Evangelio de Juan, por ejemplo. Que es donde hay muchos de estas emociones de Jesús. Entonces, vas a estudiar el Evangelio del Juan. ¿Verdad? Y vas a tratar de encontrar asuntos que refieran emociones de Jesús. ¿Y qué hizo Él con ellas? Porque el Evangelio, una de las cosas que hace es que nos modela el manejo de las emociones. Ver cómo en Jesús vemos un manejo adecuado de las emociones. Y finalmente, una última tarea podría ser hacer una tabla de pensamientos, emociones y decisiones. Como yo les mencioné en el ejemplo del trabajo. Poner en el centro el corazón que tiene pensamientos, emociones, decisiones. ¿Qué es lo que tú estás pensando, sintiendo y haciendo en tu realidad? ¿Cuál es tu realidad hoy? Y si la palabra de Dios es verdad, entonces, ¿qué deberías estar pensando? ¿Cómo eso que deberías estar pensando transforma la forma en que te deberías sentir? ¿Y cómo, cómo te sientes debería entonces conducirte a las acciones que Dios quiere? ¿Estamos?